queridas amigas queridos amigos muy buen día como es costumbre gracias a dios en viernes pues estamos aquí miguel el topo tío miguel el pato tío ustedes lo conocen aquí en tijuana como pato lucas y aquí la tía juana esta muñequita es de origen pai pai y entonces es horriunda baja california es la tía juana y junto con su servidor josé saldaña rico vamos a entrar en un viaje virtual al pasado y en ese viaje virtual vamos a observar el testimonio y reconocimiento al mérito ajeno esa es la intención que quien viene al programa trae su propia encomienda y ha hecho algo por esa parte de la chica entonces le damos